¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las 15 economías más grandes del mundo? ¿Sabes qué países ocupan los primeros lugares y cuánto vale su economía actualmente? En este video, te voy a mostrar las 15 economías más poderosas del mundo, según el ranking del Fondo Monetario Internacional. Te sorprenderás al ver algunos países que quizás no esperabas ver en esta lista, y otros que han bajado o subido de posición en los últimos años. Así que prepárate para un viaje por el mundo de la economía, y descubre qué países dominan el panorama económico global. ¡Vamos a empezar! 15 y México Según el Fondo Monetario Internacional, FMI, se espera que la economía de México crezca un 1.8% en 2023. Esto significa que México está en camino de recuperarse de su recesión más profunda en décadas. La fabricación y las exportaciones están por encima de los niveles previos a la pandemia. Los servicios se están reabriendo y el empleo se está recuperando. En cuanto a cifras concretas, el PIB nominal de México fue de alrededor de 1.4 billones de dólares americanos en 2022. México es el hogar de solo el 1.7% de la población mundial, pero representa el 0.63% de la economía global. 14 y Australia Según el Fondo Monetario Internacional, se espera que la economía de Australia crezca un 1.6% en 2023. Esto significa que Australia superará nuevamente a otras economías avanzadas, que se espera que crezcan en promedio solo un 1.3%. Esto sigue al sólido crecimiento del 5.2% de Australia en 2021 y un crecimiento, estimado del 3.7% en 2022. En cuanto a cifras concretas, Australia ahora tiene una economía de 1.7 billones de dólares. Australia es el hogar de solo el 0.3% de la población mundial, pero representa el 1.7% de la economía global. 13. Corea del Sur Según el Fondo Monetario Internacional, FMI, se espera que el PIB real de Corea del Sur crezca un 1.5% en 2023. Además, se espera que los precios al consumidor aumenten un 3.5% en 20.231. Corea del Sur es miembro del FMI desde el 26 de agosto de 1955 y su población es de 51.565 millones de personas. Hoy, la economía del país es de 1.73 billones de dólares. 12. Brasil Brasil es la economía más grande de toda América Latina y la tercera economía más grande de todo el continente. Según el Fondo Monetario Internacional, FMI, se espera que el PIB real de Brasil crezca un 0.9% en 2023. Además, se espera que los precios al consumidor aumenten un 5.0% en 2023. En 2022, según el FMI, el PIB nominal de Brasil fue de 1.89 billones de dólares americanos y el país tiene una larga historia de estar entre las 10 economías más grandes del mundo. El PIB per cápita fue de 8.857 dólares americanos por habitante. 11. Irán Según el Fondo Monetario Internacional, FMI, se espera que el PIB real de Irán crezca un 2.0% en 2023. Además, se espera que los precios al consumidor aumenten un 42.5% en 2023. Irán es miembro del FMI desde el 29 de diciembre de 1945 y su población es de 86.000 millones de personas. Lo creas o no, Occidente piensa que este país es pobre, pero no lo es. Irán es ahora el mayor productor mundial de petróleo y gas natural, lo que lo convierte en una de las naciones más grandes del mundo. La economía de Irán actualmente vale un billón de pesos 900.000 millones. 10. Italia Según el Fondo Monetario Internacional, FMI, se espera que el PIB real de Italia crezca un 0.7% en 2023. Además, se espera que los precios al consumidor aumenten un 4.5% en 2023. Italia es miembro del FMI desde el 27 de marzo de 1947 y su población es de 59 millones de personas. A lo largo de la historia, desde el antiguo Imperio Romano hasta los tiempos modernos, siempre ha sido una gran potencia. Italia es líder en muchas áreas. El más notable es la moda. Italia es ahora el hogar de muchas marcas de alta costura como Musi, Armani, Versace, Fendi y Prada. También es líder en el sector del turismo y la automoción con marcas como Ferrari, Fiat y Maserati. Hoy, con una economía de un billón de pesos 996 mil millones, es la tercera economía más grande de toda la eurozona. 9. Rusia. Según el Fondo Monetario Internacional, FMI, se prevé que el PIB real de Rusia crezca un 0.7% en 2023. El FMI también espera que los precios al consumidor aumenten un 7.0% en 2023. Rusia es miembro del FMI desde el 1 de junio de 1992 y tiene una población de 143 mil millones de personas. Sí, Rusia es una superpotencia mundial. Aunque ahora es una superpotencia militar, no es tan inferior económicamente. La propia Rusia es la potencia energética más grande del mundo. Tiene las reservas de gas natural más grandes del mundo. También es rico en petróleo e incluso se prevé que se convierta en el país más rico del mundo. Actualmente, su economía vale dólar 2 billón 133 mil millones. 8. Canadá. Canadá es uno de los países más poderosos del mundo por varias razones. En primer lugar, su economía es fuerte y diversificada, con una gran cantidad de recursos naturales como oro, zinc, cobre y níquel, así como una gran cantidad de compañías petroleras. Además, Canadá ocupa el primer lugar en calidad de vida y propósito social, lo que significa que se percibe como un país con un buen mercado laboral, que se preocupa por los derechos humanos y está comprometido con la justicia social. El tamaño de la economía de este gran país es de 2 billones 200 mil millones de dólares. 7. Francia. Francia es uno de los países más poderosos del mundo por varias razones. En primer lugar, su economía es fuerte y diversificada y es un líder entre las naciones europeas. Además, Francia juega un papel global influyente como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la OTAN, el G7, el GU20, la UE y otras organizaciones multilaterales. También ha sido un líder en ciencia, política, economía y, sobre todo, cultura. La economía actual es de 2 billones de pesos 778 mil millones. 6. Inglaterra. Inglaterra es uno de los países más poderosos del mundo por varias razones. Según un estudio realizado por el Tenchian geopolítico Henry Jackson Society, Gran Bretaña es el segundo país más poderoso del mundo, solo superado por los Estados Unidos. El estudio, titulado Hacia una gran Bretaña global, desafiando las nuevas narrativas de declive nacional, argumenta que el Reino Unido tiene fortalezas en una serie de áreas que lo empoderarán en los años venideros, incluyendo su economía, su ejército y su cultura. Además, el Reino Unido tiene una posición global influyente como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la OTAN, el G7 y otras organizaciones multilaterales. También tiene una rica historia cultural y ha sido un líder en ciencia, política y economía. El tamaño de la economía británica es ahora de 3 billones 200 mil millones de dólares. 5. India. India es uno de los países más poderosos del mundo por varias razones. En primer lugar, su economía está en rápido crecimiento y es diversa, con una gran cantidad de recursos naturales y una gran cantidad de compañías petroleras. Además, India tiene una gran cantidad de mano de obra y un ejército fuerte, con sistemas terrestres, aéreos y navales avanzados. También tiene una posición geográfica estratégica y una gran cantidad de recursos financieros. India es el cuarto país más poderoso en Asia después de Estados Unidos, Japón y China. Tiene una economía de 3 billones de pesos 468 mil millones. 4. Alemania. Alemania es uno de los países más poderosos del mundo por varias razones. En primer lugar, su economía es fuerte y diversificada y es un líder entre las naciones europeas. Según un artículo de US. NIOS, Alemania es la nación más poblada de la Unión Europea y posee una de las economías más grandes del mundo. Además, Alemania tiene una industria importante, con una participación del 26,6% en el valor agregado bruto, lo que lo convierte en el más alto entre los países del G7. Los sectores más fuertes son la construcción de vehículos, la industria eléctrica, la ingeniería y la industria química. El tamaño de la economía de este país es actualmente 4 billones 300 mil millones. 3. Japón. Japón es uno de los países más poderosos del mundo por varias razones. En primer lugar, su economía es fuerte y diversificada y es la tercera más grande del mundo, habiendo logrado un crecimiento notable en la segunda mitad del siglo XX después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Además, Japón tiene un papel considerable en la comunidad internacional como donante importante de ayuda y una fuente de capital y crédito global. Otro factor importante es el papel global influyente de Japón como miembro de organizaciones multilaterales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la OTAN, el G7 y otras. El tamaño de la economía de este país es actualmente 4 billones 400 mil millones. 2. China. China es uno de los países más poderosos del mundo por varias razones. En primer lugar, su economía es fuerte y diversificada y es un líder mundial en exportaciones. Además, China tiene una población de 1.4 mil millones de personas, lo que le da a sus gobernantes comunistas una gran influencia y la capacidad de influir y castigar a otras naciones por percibidas ofensas mediante la imposición de prohibiciones comerciales, aranceles y otros obstáculos a las importaciones que ingresan al país. Otro factor importante es el rápido crecimiento de las Fuerzas Armadas de China. Tiene un enorme poder económico de más de 18 billones 321 mil millones de dólares. 1. Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países más poderosos del mundo por varias razones. En primer lugar, su economía es fuerte y diversificada, y es la más grande del mundo, lo que le da una gran influencia en el comercio global, las finanzas y los negocios internacionales. Además, Estados Unidos tiene una población grande y un tamaño geográfico considerable, lo que le da una gran influencia y la capacidad de proyectar su poder a nivel mundial. Otro factor importante es el poder militar de Estados Unidos. Con más de un millón de soldados activos, más de 6,000 tanques de batalla, más de 2,000 aviones de combate y casi 500 buques de guerra, el ejército estadounidense es absolutamente enorme. También es uno de los más avanzados tecnológicamente del mundo, lo que lo hace más efectivo que muchos otros países. Como resultado, el tamaño de la economía estadounidense alcanzará los 25 billones de dólares, seis veces el de Japón. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y dejarnos tu opinión en la caja de comentarios a continuación. Esto fue Economía para Inquietos y como siempre, gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.